Municipalidad Distrital de Cerro Azul, hacia una ciudad sostenible e inclusiva. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Distrito de Cerro Azul, exactamente en donde se está ejecutando el proyecto Construcción de Pistas y Veredas en la calle Miguel Grabo. Nos acompaña el día de hoy la gerenta de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, la ingeniera Carol Campos. Junto a ella también nos acompaña el ingeniero de calidad por parte de la empresa contratista, constructor Cañete, el ingeniero James Ramos. Ingeniera Carol, hay una parte de la población que piensa que porque no hay maquinarias creen que se han paralizado las obras. ¿Esto es verdad? Buenas tardes, dando respuesta a su interrogante, cabe precisar, aclarar sobre todo que la obra no se encuentra ni suspendida ni paralizada, se ha venido ejecutando con normalidad dentro de los plazos que tiene el contratista. Si bien quizá no ha habido presencia de maquinaria, es porque hay ciertos sectores en donde se ha tenido que realizar conexiones domiciliarias faltantes. Ahora, durante la ejecución, al momento de realizar corte de terreno en algunos sectores, se ha evidenciado que el nivel freático es muy superficial, razón por la cual entre el contratista y la entidad se han planteado algunas alternativas de solución a fin de tener un terreno estable. Entonces, no se han paralizado las obras, sino que en la ejecución han habido complicaciones y esto se está subsanando, ¿verdad? Así es, la obra no ha paralizado, como lo menciono, sino se han estado planteando las alternativas de solución. De repente, el ingeniero de calidad puede precisar en qué consiste esta mejora que se está planteando. Ingeniero Hammer, díganos, ¿cuál es esta mejora que se ha planteado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como dijo la ingeniera, los tramos a plantear son la calle Santa Rosa y la proglomeración Grau. Se va a hacer un mejoramiento con over, que son estas piedras de 2 a 5 pulgadas, de una altura de 30 centímetros. Irá geotextil la parte de abajo y la parte superficial, y con eso es la mejora que se hará para la pavimentación. ¿Cuáles son las calles que se van a hacer esta mejora? La calle Santa Rosa y la calle Proglomeración Grau. ¿Son estas dos calles las que ha habido estos problemas? Sí, las dos calles que lo vimos porque hicimos corte del terreno a nivel subrasante y vimos que cuando los bolquetes pasaban, era muy saturado el terreno, se hundían por partes. Entonces, ingeniera, a las personas que están pensando que porque no ven maquinarias, no ven personal, obrero trabajando, piensan que estas obras no se van a terminar y van a quedar así como otras, inconclusas. Manifestarles de que la municipalidad, de manera constante, viene a monitorear la ejecución de la obra, está continuando con los procesos constructivos necesarios para que se culmine y no generar ningún problema. La tranquilidad para ellos porque la obra está continuando y se tiene que culminar. ¿Hasta cuándo está proyectado? Hasta quincena de noviembre. Nos acompaña también el gerente de obra de la empresa constructora Cañete, el ingeniero Edison Casavilca, y también junto a él está la ingeniera Brenda Ramos, quien representa a la empresa supervisora del proyecto. El ingeniero Casavilca nos va a explicar a profundidad acerca de qué es esta mejora que se va a hacer en este proyecto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, estamos en el lugar del terreno donde tenemos que hacer un mejoramiento al terreno por tema del nivel freático. Estamos en Cerro Azul y el nivel freático en temporada alta lluvia crece, lo cual hemos visto, bueno, voy a enseñar, que se ve el hundimiento por lo que han pasado a los vehículos pesados. Por lo tanto, se va a hacer un mejoramiento con Over. El Over es piedras del río que se llama Canto Rodado, que son de 2 a 5 pulgadas, que se tiene que esparcir por todo el azurrasante, con la finalidad de que puedes colocar un geo textil, que es una malla no tejida, para evitar que el agregado fino, grueso a la parte superior, filtre al Over. Y con esa finalidad mejorar el terreno para no tener fallas a futuras en la pavimentación. Entiendo. Entonces, la ingeniera Brenda Ramos, que representa a la empresa que supervisa la obra, nos va a explicar también acerca de si está yendo por buen camino este proyecto y sobre todo las complicaciones, ¿no? Sí, buenas tardes. Como parte de la empresa supervisora, venimos verificando, validando los trabajos de la empresa contratista, tal como mencionó el ingeniero Einstein, que por el mejoramiento que se está haciendo ahora, también tenemos planificado que las próximas semanas estamos comenzando con el encofrado y el vacío de concreto de las veredas para poder culminar el proyecto a 15 de noviembre, más o menos. ¿Los plazos se están cumpliendo? ¿Llegan exactamente al plazo predeterminado? Sí, estamos dentro de los plazos establecidos. Si bien es cierto, este mejoramiento ha ocurrido de imprevisto por el tema del nivel freático, pero estamos dando solución con el mejoramiento y así continuando con el plazo establecido. ¿Esta solución que se está brindando es una solución permanente que va a durar muchos años o en cuánto tiempo usted cree que este proyecto dure? No, la solución es permanente. El mejoramiento que se está haciendo es a nivel permanente para que funcione la pista de pavimento de manera continuo, como cualquier otro tipo de obra y que mejore de la misma condición que hay en cualquier zona que su nivel freático sea más bajo. Muy bien, entonces de esta manera las personas encargadas, las autoridades por parte de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, también como la empresa contratista y la empresa supervisora brindaron sus declaraciones acerca del proyecto que se está llevando a cabo aquí, llamado Proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en la calle Miguel Guerra, ubicado en el distrito de Cerro Azul. Para todos los vecinos que tienen algún tipo de preocupación, las dudas aquí están resueltas. Muchas gracias. José Páin García, alcalde de Cerro Azul.